Hola, yo soy Kaeli y ya es mi miércoles. El día de hoy les tengo un video super especial porque me encuentro nada más y nada menos que con la hermosísima Shakira. Un aplauso por favor. El día de hoy te voy a hacer preguntas que son muy serias, la verdad. Preguntas que nadie te ha hecho nunca. Espero que no te moleste. Bueno, ya lo veremos. Pregunta 1. ¿Qué hace Shakira si ve a un mosquito? ¿Lo atrapas? ¿Lo matas? ¿O te lo quedas y te hace su amigo? No, lo mato. ¿Qué? Lo mato. Sobre todo si están mis hijos por ahí. Porque antes un mosquito va a dar mosquitos, no me pican. A mí no me pican los mosquitos. Pero cuando veo que están alrededor de Sasha, que es un bebito de 8 meses y medio, ¿sabes? Como... voy detrás del mosquito. Yo también, la verdad. Yo también. ¿Cuál es el propósito del mosquito? Yo no entiendo por qué a Dios se le ocurrió inventarse los mosquitos. ¿Para qué? Para alimentar a las ranas. Para eso ya están las moscas, ¿verdad? El mosquito no hace sino molestar. Una persona no has conocido todavía. Yo sé que dirías que yo, pero ya me conociste. Ya te conocí. Ya no, ya no. Ya, ya, ya. Ya estoy complet. Mi vida es completa. ¿Qué harías si te quedas atrapada en una invasión zombie? ¿Te volverías un zombie o preferirías huir de los zombies? No, yo huyo. Sí, creo que yo preferiría volverme un zombie porque ya estás como... O sea, ya eres zombie y te estás tranquila. Exacto, estás con el grupo. Pero creo que no sería muy bueno. Esta pregunta es muy importante. ¿Estás suscrita a mi canal, Shakira? No. ¿Qué es? Me has roto el corazón. Lo siento. En verdad. Pero ahora sí, ahora me voy a suscribir. Tú eres cantante, obviamente, pero yo tengo mucha curiosidad. ¿Qué cantas tú cuando te bañas? Antes cantaba mucho en la ducha, ya no. Porque siempre me estaban apurando. Shakira, sal, rápido. Los niños. No tengo tiempo ya de cantar en la ducha. Duchas militares. Lo que te dé tiempo. Un poquito de agua, lo que puedas agarrar de jabón y... Y listo, vaya. ¿Qué harías si un día te despertaras y todo esto, toda tu vida, fuera un sueño? O sea, ¿te das cuenta que todo fue un sueño? Es que la vida es sueño. ¡Wow! Y creo que son varios sueños. Creo que he vivido varias vidas y varios sueños. Yo ya tuve la oportunidad de usar tu juego. Está increíble y aparte el dibujito de ti me parece muchísimo. Danos un tip nada más para este juego. Bueno, mucha paciencia. No se desesperen, no se desesperen. Pero está bien. El juego, la verdad, que está divertido y se pasa bien jugándolo. En moderación, chicos. Si lo juegan es muy adictivo, de hecho. Así que cuidado. Shakira, muchísimas gracias. Un besito. Un beso. Ay, perdón, son dos. Se me olvidan siempre, son dos. Muy grande y no me dejen de seguir a esta encantadora mujer. Muchas gracias. Gracias y nos vemos en otro video. Bye. Ok, cortamos. Listo. Ah, eres buenísima, eres buenísima. Gracias, hermosa, qué linda. Gracias, hermosa. ¡Suscríbete al canal!